Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya, universidad. ¡Hola, banqueros! Empezamos con los saluditos de Bolón Pimpón para todos aquellos que este fin de semana tocaron fondo. ¡Sí, salvemos a todos mis amigos pumistas! ¡Miau! Es tan fácil volver, es el loco, estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti, te tengo tu ropa, cero. Y el día de hoy no pude dejar pasar la oportunidad de hacer una breve mención de los chicos de la sub-17. Pues a pesar de que no ganaron el mundial, pues llegaron a la final. ¡Sí! ¡Sí! Por cierto, de la nada me llegó un mensajito de Sebastián Corchac. ¡Corcho! ¡Corsac! Sí, 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 Corsac, Corsac. Ahí lo tiene, Sebastián Corsac. Que, si más no me equivoco, es párroco de una conocida iglesia. No voy a decir cuál porque no está pagando espacio en este programa. Y miren qué duelo que nos publicó acerca de la participación de la selección su-17. En lugar de estar felices por un torneo de niños, mejor preocupense de Nueva Zelanda. ¡Ay, padre! ¡Podre! ¡Padre, padre, padre! A ver, a ver, a ver, padre. Primeramente, usted no es mexicano. Me dijeron que usted es polaco. O italiano. Y si usted es italiano, ya sé cuál es su molestia con la sub-17. Se ha puesto a ver cómo está el fútbol en México ahorita. En segunda, ¿por qué no haberle tenido fe a esos muchachos de la sub-17 y se rajaron el alma hasta el final? Y en cambio, los que van contra Nueva Zelanda, califican porque califican. Y eso, solo porque Estados Unidos nos metió al repechaje. Y obvio que México va a clasificar. Porque si no Brasil, perdería mucho dinero. Así que, padre Corsac, si usted no está feliz por la participación de la sub-17, pues, ¿qué cree? ¡Que no nos importa! Porque nosotros en México, sí lo celebramos. Es como si yo le dijera a usted que no se preocupe por los niños de la sub-17. Preocúpese por los niños de las fuerzas albatoriales. Y de nuevo a los chicos sub-17, muchas felicidades por dar ese tremendo papelón en el Mundial. Pasamos de volón ping-pong a la info de la segunda división profesional. ¿Y qué creen? Hello Kitty. Kitty, 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 Kitty. Cañoneros de Campeche dejó fuera en la jornada 14 a Pumas, Naucalpan. Veamos los goles. Me da risa porque vean cómo el portero de Pumas hace su escándalo. Pero lo que me dio más risa fue la porra de Pumas que trajeron. Primero vean cómo se prenden. Y luego vean cómo se apagan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y después de los dos goles, la afición local les dijo lo siguiente. ¡Ahí está su golla! ¡Ahí está su golla! ¡Ahí está su golla! ¡Ah! ¡Pero esperen! Luego vino un penal a favor de los Pumas que vendría a revivir al equipo. Así que vamos a ver ese penal. ¡Ahí aparece! Me da risa porque el penal estaba así como... Y luego... ¡Aquí está su Halloween! En fin. Una tremenda victoria para cañoneros de Campeche. Pero ahora la jornada que viene... Será decisiva para el equipo. Y prácticamente será una final. Porque ambos equipos... Tienen el mismo puntaje. Y por eso... Pelearán para entrar... A la fiesta grande. Así que el próximo partido será este sábado en punto de las 3 de la tarde en el estadio. Mario Vázquez Raña. Cañoneros estará buscando la calificación para entrar a la liguilla del torneo Apertura 2013. Así es. En contra de las garzas de la Universidad Autónoma de Hidalgo. ¡Vamos, cañoneros! ¡Vamos, cañoneros! ¡Vamos, cañoneros! Por cierto, no dejen de seguir los avances del partido en el Twitter oficial de cañoneros. Arroba, cañoneros de campo. Y por sobre todas las cosas, recuérdenlos siempre. Hoy vivimos... Lo demás que venga... Es ganancia. Bueno, amigos, un gustazo verles de nuevo esta semana. No olviden darle un like a nuestra página de YouTube. Pueden buscarnos como Banca TV. Si no te suscribes, eres un culo. Primera. Y no olviden entrar a nuestra página de internet hecha por C&C, que nos administra nuestro patrocinador, Jorge Urdo. Así es. Si usted quiere ver todos los capítulos de la nueva temporada de La Banca, puede buscarnos como www.lavancatv.com.mx. Así que, visítanos. Y ve todos los capítulos. No seas c***o, güey. La Banca. La Banca. Deporte. Región. Sudeste. La Banca. La Banca. La Banca. La Banca.